Quiero que me quieras Y no solo para un rato Saber que me deseas Sin minutos, sin horarios Quiero que me veas En la luz de madrugada Que desnudes con mi pecho Ser la tormenta Y yo tu cama Si esto es mucho pedir amor No amanezcas en mi cama Porque yo me pondría en deuda con Dios Si me necesitaras Si esto es mucho pedir amor No me ates a tus sábanas Porque yo me pondría en deuda con Dios Si tu boca Mi nombre llamará Quiero que me beses Y que el tiempo nos perdone Si lo usamos Si esto es mucho pedir amor No me ates a tus sábanas Porque yo me pondría en deuda con Dios Si tu boca Mi nombre llamará Te amará No me ates a tus sábanas Ay 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 Lo único que quiero es otra noche Ay, cómo estás Ay, 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 ay